En el marco de la Semana Educativa de las Ciencias de la Computación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha organizado la jornada La Hora del Código, dirigida a niños entre 3 y 12 años acompañados de un familiar adulto. En el Rincón de la Robótica se ha realizado un taller de introducción a la robótica con sencillos robots programables en los que los participantes han aprendido a dar instrucciones a un robot a través de los botones que éste integra en su parte superior. La actividad implica la planificación previa de la secuencia de instrucciones para llevar el robot de un punto a otro del tapete, su ejecución y la visualización del resultado para comprobar si se ha realizado correctamente y en caso contrario, proceder a depurar la secuencia. En el Rincón Amplio se ha realizado una actividad sin ordenador ni dispositivos con el objetivo de mostrar que es posible trabajar el pensamiento computacional de manera divertida sin contar con apenas ningún recurso que no pueda encontrarse en el cual. En concreto, la actividad desarrollada implica interpretar y ejecutar una secuencia de instrucciones facilitada por los dinamizadores para construir una estructura con vasos de plástico de colores. Una de las actividades estrella se ha desarrollado en el Rincón de la Conexión del Mundo Digital con el Mundo Físico en el que se han utilizado placas que permiten interactuar con los personajes de proyectos digitales como videojuegos o creaciones musicales a través de elementos del Mundo Físico como pueden ser frutas o los propios niños participantes. Por último, en el Rincón de la Programación, cada participante ha seguido un tutorial de la hora del código escogiendo un escenario entre los indicados para esperar. Cada tutorial se estructura con una serie de desafíos de complejidad creciente que van guiando al aprendiz para programar un juego sencillo. Visita code.educala.es para acceder a todos los recursos utilizados durante la jornada.